hola gente que pasa gente que pasa gente bienvenidos guapetones bienvenidos vamos a dormir anda vamos a dormir que saca de día guapísimo soy integración en tema suerte vale en tema hermosura todos sabemos que tengo mucha no reboso de ella podría daros un poquito si queréis bueno gente vamos a picar un poquito de obsidiana porque de hecho la necesito de los creadores de quitando lava apelando piedra y rellenando con slabs llega picando obsidiana hola acabo de llegar del tuto tutorial de que tuto a de instituto pero quien dice tuto a instituto se dice insti de toda la vida toda la vida sin instituto si que jugamos al teto tú te agachas y yo hola yo voy al colegio no sé que hablas de instituto gente yo soy un niño pequeñito y voy al colegio vale yo creo que ya está bien no tampoco vamos a cebarnos aquí creo que hemos quitado una buena cantidad de torre a ver que la veamos creo que si hemos quitado una buena que esto se regenera y se excusa creo que hemos quitado una buena cantidad de torre poco a poco yo voy a tener torre ojalá pudiera hacer eso que hostia ojalá sería tan feliz vamos con la con la pared vamos a darle a la pared como si no hubiera mañana gente sin miedo sin pausa sin prisa con dedicación con amor con dulzura ver para cuando una casa pero cuando acabemos esta granja cuando esta granja sea acabada haremos la casita ahí estamos buenos días alejo bienvenido al streaming guapetón como estás el hola así se está poniendo de moda el hola ahí te llevas guardián no eres nuevo pum 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 he muerto amigos f he hecho dos seguidos se faltaba el último de 0 f perfecto esto es un punto de llegar a la altura del suelo después de aplanar las paredes habrá que rellenarlas eso también es más o menos fácil mirad qué gusticia mirad qué placer hacer esto es maravilloso eh creo que no me traen a nadie nuevo joder joder chaval casi muero por mí mismo eh casi muero por mi normalidad vamos a dormir hostia pero cuántos zombies hay aquí morir amigos muere de uno en uno viene el zombi de uno en uno para que hugo lo mate que me canto que letra me canto no hay flash dice ojo ojo eh cuidado por la calle es la noche de brujas soy todo vale está bien o de granujas wow verás monstruitos con más cara de coma pero no te conozco que no te gasten una broma wow wow ha empezado buena wow wow primero te preguntarán truco o trato dales caramelos o pasarás más rato si tienes miedo lo dices y te canto no me sorprende que en esta noche de espanto gente nos vemos adiós vaya parece ser que mi quarry se ha roto con mi cuadro y mi duplicador de la mitad se ha roto bien pues tenemos una granja rota ya la arreglaremos en un futuro la arreglaré fuera de cámaras pero joder qué puto asco qué asco bro qué pereza vivir me ha quedado un perezo te existirá ahora mismo increíble no lo podéis ir maxi flodex bienvenido al streaming cómo estás cante si queréis os cantamos una canción una canción llena de amor de amor comprensión y ternura qué pasa amigos nace en creta el dios más sensual es el hijo de un titán que se merienda a sus hijos pero su mamá le logra ocultar se esconde en una cueva y una cabraleta de mamar no 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 Estoy aquí Buenas gracias Por el follow Por David, madre mía, soy un genio, eh Mucha gente Seguramente se imaginará que es por DVD Por David Vale, ahí está No, 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 no Vale, por ese bloque de ahí Por ese bloque de ahí Por este bloque de aquí Y vamos a rellenar todo esto aquí La pared hay que dejarla bonita, gente, hay que dejarla lisa Y perfectamente preciosa Vamos a ver si ahí no llego Terminamos unos tantos cuentillos, a ver Bueno, ahora esta primera pared Está quedando así, lo igual está quedando bastante bonita Bastante preciosuna Vamos a hacer un tiro de ruleta A ver Que sale La rueta ha invocado la suerte La rueta gira, gira y gira He tocado Nada Pam, pam, pam Vamos a dormir ahora En cuanto el sol se desvanezca Y la noche se cierne sobre nosotros Esta cama dará su función de acolchamiento para mí Me deja dormir ya Dos vicos más y luego los pondremos así, ¿vale? Y luego así Y solamente nos faltan esa pared y esa pared O sea, pensad que ya Casi Casi hemos acabado Pa, 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 pa En la escuela me llaman Hugo Cállate, lector de comentarios de tweets Adiós La broma Perdón ¿Por qué me perdonáis, eh, chicos? ¿Os van a estar de mar ahora o qué? Ojalá Es una estrella de mar, chicos O sea, ¿os imagináis? Cortaros un brazo Y que ese brazo salga un clon vuestro Porque eso le pasa a las estrellas de mar O sea, a las estrellas de mar Tú le cortas un brazo Y paca, pum Otro igual que él Y yo dices ¿Lo que cojones? O sea Típico Típico de por la mañana Cortate un brazo Y ala Tienes un Hugo nuevo, tío La gente haría Haría granjas de Hugos Yo haría una granja de Hugos Cada día me cortaría un brazo Me iría cortando cada meses Tendría ahí un Hugo tope de guapo Y... Ale Granja de Hugos 100% suficiente Que uno streame Y luego el otro también Luego ya voy matando de uno a uno Para quedarme yo Siendo el único Aunque nunca sabréis Cuál es el verdadero y único Hugo ¿Terminaste la granja de Slimes? Eh... No Como... Claro, es como la gente Me está viendo hacer otra cosa Que no es la granja de Slimes Piencen que termino la granja de Slimes Pero no ha terminado Simplemente que estamos ahora mismo Haciendo otras cosillas, ¿vale? Para relajarnos un poquito Tanto quitar pared Rellenar pared Quitar pared Eh... Eslavear Rellenar Cansa un poco Entonces vamos a... Eh... Hacer otras cosillas Como quitar agua Quitar el bloque Ahora con el piquito Mover el beacon Ahora seguramente Lo tengamos que mover Vamos a quitar esta zona de tierra El beacon Si viene el tutorial ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial A un nuevo video tutorial De cómo aplanar el mundo Primer paso chicos Tenéis que tener un mundo bastante avanzado Y tener bastantes materiales Como un pico de eficiencia 5 Después de tener el pico de eficiencia 5 Lo cogéis y os lo metéis por el c*** Y así chicos Es como se aplana el mundo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¿No crees que tienes el micro muy cerca? No, la verdad es que no tengo el micro muy cerca Si quieres lo acerco un poquito más Para que lo hagas mejor ¿No se está viendo o no o no o qué? O sea tío Si me alejo del micro se me escucha bajito Yo huelga en casa Sí, sí Entonces huelga en casa ¿Será por el calentamiento global Pero siempre estoy caliente? Eh... Esperemos que sí Esperemos que sea por el calentamiento global Danger, danger Me das un poco de miedito Bueno de la pared Llevamos más o menos la mitad hecha ¿No? No Llevo un beacon y me... No llego ni segundo beacon Y hay cinco beacons O sea no, no llamo la mitad de la pared hecha Como odio esta pared eh Se me está haciendo infumable la pared esta Voy a por agua gente Porque de verdad me duele la garganta Vengo enseguida ¿Vale? Ahora vengo We are number one Eh Estos agujeros así Para atrás Ha sido una manita quarry Que me ha dejado todo hecho mierda la verdad Hola Obi Eh Joder chicos Que susto me ha dado el manito creeper eh Mira que me ha quitado casi bien Pacham Destruyendo un montón de zona Para dejar la pared lisa Ya casi hemos acabado Ya casi hemos dejado lisa Como lisa simpson Y a ver que tal queda La verdad La otra Es que mirad la otra La otra pared tiene la cosa De que Eh... Ya está mayormente picada O sea A lo mejor hay que picar Un par de bloques Pero realmente Si os fijáis Está casi todo real Nos vemos mañana Eh... Con más Minecraft Nos vemos Bye bye